Hola, ¿qué tal? Soy Paco de Cazaba Roots y hoy los vamos a invitar aquí al Cazaba Roots de Zona Rosa. Cazaba Roots lleva ya 14 años en el mercado, somos una empresa 100% mexicana. Nosotros somos los pioneros en traer el bubble tea aquí en México y la tapioca. Como sabes, el bubble tea es el nombre genérico, pero tenemos hoy 68 sabores que podemos ahorita disfrutar muy padre. Es un concepto totalmente disruptivo donde puedes ser tú mismo. Tenemos un manifiesto que nos habla donde tú puedes ser cumbianchero, cinéfilo, amante de los animales, la música, de muchas cosas. Y Cazaba Roots es un lugar para todos. Parte de nuestro eslogan principal es prueba a ser original. Todas nuestras tiendas son distintas y manejamos tres elementos fundamentales. Como es el graffiti, que en todas las sucursales vas a encontrar un graffiti distinto, un mobiliario ecléctico de decoraciones ambientales donde puedes ser tú mismo. Y estamos incluyendo ahorita nuestras luces neón. Adicional a ello, pues estamos aquí en Zona Rosa, que es nuestra primer sucursal con una zona gamer. Estamos queriendo ir a ese mercado donde los chicos también puedan sentirse, ellos mismos puedan sentirse en un lugar, un ambiente distinto, donde puedan tener otro tipo de elemento que les pueda beneficiar o ayudar para sentir grados a lo que es esta cultura. Y ahora estamos con Edgar, porque Cazaba es una marca mexicana que nos habla de contracultura, ¿no? Y entonces todos somos aquí, bienvenidos y podemos disfrutarlo. Incluso estamos hoy en la zona gamer, pero Edgar nos va a contar también de la parte más bonita, que es la parte sustentable y la de la fundación. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, y tú Shana, bienvenida a Cazaba Roots. Es la zona gamer, o sea, ves todo el outfit que tiene la zona, un graffiti, tiene sus pantallas que ya verificaremos y podemos jugar. Y como bien decías, Cazaba tiene además de toda la disruptividad y además de probarse original, la parte sustentable y el compromiso con la responsabilidad social. Y bueno, muestra de ello es nuestro popote, que está hecho a base de plantas. La verdad es que todos los vasos igual son biodegradables, contamos con el sello que lo verifica. Y creo que hoy en día tenemos que dejar un mejor planeta, tenemos que estar preocupados por dejar un mejor entorno donde vivimos todos los días y Cazaba Roots está preocupado por ello. Adicional, ayudamos a personas que lo necesitan, ¿sabes? Cazaba Roots ha recibido mucho amor, mucho cariño de nuestros rocksters y creo que una manera de poder regresarles ese cariño es a través de poder ayudarlos y apoyarlos. Y te tengo que comentar que en el mes de noviembre creamos nuestra fundación, la Fundación Cazaba Roots. ¡Ay, felicidades! La verdad, estoy muy contentos. La fundación la encabeza nuestra fundadora, Daniela Lombardo, y es una fundación que va a llegar a los niños, a los niños más necesitados, con una enfermedad de cáncer, pero tiene un propósito. Entonces, Cazaba Roots tiene un propósito, tiene no solo probarse original, ser disruptiva, ser tú mismo, sino además un propósito de ayudar a las personas. Oye, qué bonito que una marca mexicana piense también en esta parte, ¿no? De ayudar, además los vasos, déjenme decirles, que no solamente son biodegradables, son compostables. Compostables, exactamente, y traemos otro proyecto que queremos hacerlo mucho más fuerte en 2023. Ya te estaremos diciendo, Shanna, la verdad es que... Ya le estaremos diciendo. Claro, es toda una sorpresa, pero nosotros todos los días pensamos en qué tenemos que modificar o hacer estrategias para dejar un mejor planeta. Como dices, ese es el principio de una larga historia que todavía hay por Cazaba y todo lo que más se va a incorporar dentro de Cazaba para la parte sustentable. Ya lo escucharon, no solamente se trata de una marca mexicana en donde vas a disfrutar de tus tres favoritos, sino que también vamos a ayudar consumiendo lo mexicano y también de esa fundación que es algo muy bonito, que tengan una fundación que yo a los niños con cáncer. Creo que es algo muy importante y que quiero recalcar. Sí, fíjate que algo que queremos recalcar es que van a estar todas las 65 sucursales participando en esta parte de fundación y creo que los rocksters nos han pedido esta iniciativa y creo que gracias a ellos es como estamos creciendo en México. Próximamente tendremos ya otras aperturas en el exterior de México y eso nos da mucho orgullo y hoy sin duda la fundación empieza a tener una parte importante porque es el propósito, el propósito de ser un mejor planeta y además ser mejores personas. Qué bonito, qué bonita, aquí estamos muy fans de Cazaba, así que por favor vengan, disfrútenlo y por qué no, igual un día me encuentran y nos aventamos una partidita uno contra uno y a ver quién gana, vamos a apostar de ahí. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? De lo que digan, aquí me encanta portacomba, entonces yo no sé, pero ahorita se van a poner muy buenas las retas. Muy bien, muchas gracias, Shana. No, muchas gracias a ustedes, gracias a Cazaba y también gracias por hacer todo esto, no solamente la parte sustentable, también la parte de la fundación, creo que está muy, muy bonito. Llegó el momento del Punch Heart Challenge de Cazaba, en donde van a mover el vaso rápidamente en la mesa, tocar la tapita y yo tengo que atinarle al momento de introducir el popote. En Cazaba me consintieron hasta el último momento y próximamente les daré más detalles de este hermoso regalo y estoy muy agradecida por permitirme llevar su mensaje a todos ustedes.